Bienvenido a la clase de hoy Aquí tenemos la integral de 5 ea a la x diferencial de x sobre 1 menos ea a la 2x Entonces esta para resolverla simplemente decimos que que a al cuadrado es igual a 1 a es igual a 1 Luego u al cuadrado es igual a e a la 2x u es igual a e a la x y diferencial de u es igual a e a la x diferencial de x Sustituyendo los valores de a y u en nuestra integral original nos va a quedar de la siguiente manera Integral Este 5 como es una constante sale fuera de la integral y nos queda e a la x de x aquí está presente entonces es igual a de u sobre 1 que es a cuadrada menos e a la 2x que es u al cuadrado y ya tenemos aquí nuestra fórmula de integración que vamos a utilizar y de acuerdo a nuestro formulario es la fórmula 2 ¿Qué nos dice la fórmula 2? nos dice que la integral es igual al 5 que esta fue la integral que multiplica a 1 sobre 2a pero a vale 1 entonces 2 por 1 logaritmo natural que multiplica a más u pero a, a es 1 y más u es e a la x sobre a menos u que es 1 menos e a la x haciendo ya las operaciones acá abajo nos va a quedar que integral es igual a 5 medios logaritmo natural que multiplica a 1 más e a la x sobre 1 menos e a la x más c y ese sería nuestro resultado de la integral muy bien sigamos adelante no se vaya gracias a todos